Hola, señora Presidente. Hola, Doña Elizabeth. Qué gusto, qué gusto recibirlos. Aquí para quienes nos ven es Doña Elizabeth Briseño, la Presidenta del Incofer. Doña Eli, ¿dónde está usted ahora? En la estación del Pacífico, Don Carlos. Muy agradecida con Atel y con... Con este ejemplo, se inauguró el programa Espacios Públicos Conectados, liderado por el MISIT. Con el Wi-Fi, las personas podrán ingresar a sus redes sociales, hacer trabajos estudiantiles o cumplir funciones laborales. Nos hemos dado cuenta que esa capacidad de generar un dinamismo a lo largo del tiempo e incorporar a más personas nos lleva a ser más efectivos. Y es por eso que estamos trabajando con el World Economic Forum, para poder incluir procesos como inteligencia artificial, ciberseguridad. Cómo poder llevar la tecnología a la agricultura. Cómo poder llevar la tecnología a la disminución del desempleo. Actualmente habrá internet en 23 puntos, pero a futuro se espera tener en un total de 419 parques y plazas, 28 estaciones del tren, 61 bibliotecas y 7 centros cívicos por La Paz. La iniciativa es financiada por Fonatel, con administración de SUTEL. Es un proyecto de casi o de más de 60 millones de dólares. Es una red de fibra óptica, 1.500 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional. Y de ahí se deriva a 515 puntos Wi-Fi para llevar internet inalámbrica. Acceso gratuito a la internet en zonas públicas de Costa Rica. El servicio estará disponible las 24 horas del día. Cada zona tendrá acceso a 100 megabytes, con una velocidad por usuario de 6, y cuenta con filtros de seguridad para evitar el acceso a pornografía y otro contenido violento.